¡Suscríbete al canal! ¿Se mueve o no se mueve? Bueno, es un mito. La piedra movediza en realidad se cayó en 1912, está partida en tres pedazos debajo de la cual no se sostenía. Y en realidad la piedra movediza no es que se movía, o sea, vos la veías a simple vista y decías, wow, ¿cómo se mueve? No, ¿por qué se movía? Decían que se ponía una botella debajo de la piedra base y la que estaba arriba, que era supuestamente la que se movía, con la oscilación muy tenue de la tierra, o sea, entre las piedras, era como que se partía la botella o el vaso, lo que pongas ahí. Por eso decían que la piedra movediza se movía. Y hace como cinco años más o menos hicieron una réplica de la piedra, muy bien hecha, para la gente que ha ido de turismo, la habrán visto. Hay que caminar esa escalinata, hay que subirla, porque te agotás cuando vas subiendo la escalinata hasta llegar. ¡Esto es la piedra! ¡Esta es la piedra! Es así. Es así, pero el paisaje que se ve ahí arriba es muy hermoso. Precioso, aparte, bueno, hay que estar en el estado, hay que llevar agua, bastante, y bueno, la verdad que una vez que subís, es increíble, aparte ves la ciudad desde ahí arriba, ves la piedra. En realidad decían que era el corazón de una india. ¡Ah, mirá! Es como la leyenda. Es el corazón de una india. Entonces, son diferentes leyendas que hay, ¿no? Entonces, por el desengaño o el mal de amores, ese corazón se rompió y cayó. ¿Me entendés? Y se convirtió, claro, que está el corazón partido debajo de la obra. Mirá, como el centinela, que es otra piedra naturalmente puesta, que es como que si vigilaras las ciudades desde las alturas, es muy bonito. Tenés el dique, muy importante también, donde hacen deportes acuáticos, muy bueno. Tenés todo un paseo donde la gente corre, hace maratones, o sea, es increíble, es muy bueno. Es muy deportivo. Exacto. Después, acá también, obviamente. Después tenés lo que es el calvario, que en Semana Santa, ¿quién no ha ido a Tandil? Es mágico, es mágico. Pero, aparte, te transportás con tanta gente y vas como sintiendo como una paz interior. O sea, es algo mágico que hay que vivirlo. Uno lo puede contar, pero realmente tenés que ir y pasarlo. Pero no solamente en Semana Santa, por decir, en cualquier momento del año, porque es una cosa que es increíble. Y no es porque yo sea de ahí, pero es muy bonito Tandil, es muy mágico. Tiene muchas aventuras para conocer, tenés muchos rincones que descubrir. Yo siendo de allá, hay cosas increíbles que estoy descubriendo ahora, de grande, que voy y vengo y mis amigas, mis familiares me dicen, pero conociste este lugar, ¿dónde? A ver, vamos. Es increíble.